Llegó la mujer del futuro, sí señorita, llegó la mujer del futuro, 11 y 11. Oh my God, lo que cuesta es ser consciente y estar atento y prestando atención. La verdad, esto no es una casualidad, es querer ver conscientemente qué estoy haciendo yo a esa hora. Eso es lo que yo quiero aprender. ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es la intención que yo tengo con este reto de 45 días? ¿Cuál es la intención que yo tengo con este reto de 45 días? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que quiero lograr en estos 45 días? Hoy, ¿qué día es? Hoy es el día número 10. Llevamos 10 días con un propósito. Tenemos una intención en los próximos 45 días y esa intención es reprogramar el ADN cuántico. Para reprogramar ese ADN se requiere tener una persistencia, se requiere tener unos hábitos, que es lo que nosotros estamos haciendo diariamente, conscientemente, a las 11 y 11. Lo que pasa es que estoy compartiendo acá en mi página y me doy cuenta que desconecto neuronas porque hago las dos cosas a la vez y entonces me embolato. Ok. Ayúdenme a compartir entonces mientras tanto porque yo estoy aquí compartiendo y veo que se me hace complicado hacer las dos cosas a la vez. Pero ya, ya termino. Ya, ah, 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 la imaginación hace. Bueno, ¿cuál es el título de la obra? Hola Ana María, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué rico que estamos aquí conscientemente a las 11 y 11. Durante el día me toca respirar y respirar y respirar y me la he pasado respirando porque esto es de verdad que esto sí es un reto. Esto sí es todo un reto. Entonces, hoy es el día número 10. Llevo 10 días queriendo reprogramar todas mis células, todo mi ADN. Quiero reprogramarme todo mi ser. Pero, ¿es fácil? No, no es fácil. Si fuera fácil, pues yo creo que sería una, o sea, como decir uno, dos, tres. No, me cuesta. A mí me cuesta mucho. Me cuesta mucho estar enfocada. Me cuesta mucho entender los conceptos. Me cuesta mucho aprender y otra cosa es aplicarlos. Hoy leía, el amor trasciende el conocimiento. Esa fue una lectura que tenía ahora. Y yo decía, pero es que el amor trasciende el conocimiento. Entonces, yo tengo que aplicar el conocimiento con amor en mi vida. Yo quiero generar energía de amor en mi vida. Pero es una lucha. Es una lucha. El que más rabia me hace dar es mi hijo. Es una lucha. Esta tableta, vean, les muestro. Les voy a poner la queja. Me la quebró. Él me la quebró. ¿Cómo me la quebró? No sé cómo me la quebró. A cada momento me coge el cable. Entonces, la tableta está sin batería. Entonces, voy a entrar al Facebook. Y ya me sacó. Voy a entrar aquí a hacer Leo María. Leo. Entonces, yo ya no estoy dentro de la cuenta. Porque él cogió la tableta. Y él me la quebró. Y fuera de eso, voy a entrar como María. Y yo no me acuerdo de la clave. Y entonces, yo tengo que entrar a las 11 y 11. Porque el reto es a las 11 y 11. ¿Por qué a las 11 y 11, María y Melba? Porque yo me estoy entrenando a cumplir con mi palabra. Porque yo me estoy entrenando a enfocarme. Porque yo me estoy entrenando y porque yo quiero lograr algo. Pero las cosas externas me molestan. Y miran la tableta. Está quebrada. No puedo entrar porque el password no es. Entonces, excusas como esta están todos los días. Entonces, yo podría volver y coger la tableta y volver a tirar y matar y comer del muerto. Y coger a mi hijo y decirle, ve, mira, mira, mira. Ay, señor, ayúdame, ilumíname. Señor, asísteme. Compré un cable nuevo, le regalé a él un cable nuevo, pues volvió y me cogió el cable. Señor, asísteme. Y entonces, parece ser que mientras usted quiere hacer las cosas con amor, y si la intención es ponerle amor a todo, me doy cuenta que durante el día no genero mucho amor en el día. Porque hay muchas cosas que me molestan. Entonces, mi energía está muy dividida. Y mi energía no está en el amor. Y entonces, el amor es lo que trasciende todo. Y entonces, el amor es lo que con el amor se logra todo. Entonces, un cerebro estresado no sueña. Un cerebro estresado no imagina. Un cerebro estresado no es sensible. Un cerebro estresado no moviliza el espíritu. Y el título de hoy es, los sueños, la imaginación y la sensibilidad son los que hacen avanzar y movilizar mi espíritu. Entonces, mi espíritu está atascado. Y el que más me atasca mi espíritu se llama Santiago Restrepo y es mi hijo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo vamos a aplicar el conocimiento? ¿Qué voy a hacer? O sea, es como si uno se quisiera salir de algo, pero que parece que tuviera... Y si no es el perro. Y aquí ya el perro está aquí debajo. Porque ella se quiere meter ahí. Ya no sale, ya no encuentra otro sitio. Parece como si todo se me estuviera montando encima. Como si se me quisieran... A ver, a ver, a ver, demuestre pues. A ver, hágalo. Que es que una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Cuesta. La verdad que cuesta. Esto no es tan simple. No es tan simple como dar unos pasos. No es tan simple como escribir un libro. Porque escribir el libro, yo ya lo trascendí. Ya fui capaz. Me costó sacar este libro como un hijo de puta. Mucho, mucho. ¿Te va a costar lágrimas de sangre mantenerte en la energía del amor? Sí, mucho. ¿Vas a luchar, sí, con esos espíritus que tienes dentro de ti, que no te dejan, que te hacen así, como que te dicen, no te vas, quédate aquí, no te vas, quédate conmigo? ¿Por qué? Porque ya eres adicta a mantener el estado así alto de cortisol y eres adicta a la adrenalina y ya tú eres adicta a vivir en conflicto. Y de todas maneras vas a cambiar, pero no vas a cambiar ni de esposo, ni de perro, ni de amigos. Porque yo he escuchado que mucha gente dice, no, de ahora en adelante mi propósito es estar con gente solamente positiva. a los chismosos de la cuadra los voy a sacar de mi vida. Yo ya no quiero hablar con chismosos. Yo ya no, como yo ya no, como yo ya voy a cambiar mi comida, porque mira que yo ya estoy comiendo tomando jugo verde en las mañanas y como yo me estoy cuidando y yo estoy haciendo ejercicio, entonces yo ya no quiero la gente que come carne, ni que come grasa, ni que come chorizo. Y entonces, o sea, es como si yo me quisiera retirar de la plebe. Vea, mijita, más, más va. Eso parece, eso es muy simpático. O sea, cuando usted quiere hacer un cambio, el universo conspira para que así no sea. no se le olvide. Cuando usted quiere hacer un cambio, hay un principio, porque en su vida hay espíritus que no quieren que usted cambie. No quieren, no quieren, y están ahí contentos con usted. El espíritu de la pereza, el espíritu de la rabia, el espíritu del enojo, el espíritu de de la de la de la impotencia. Está ahí. Él no se quiere ir. Entonces, cuando usted quiere hacer el cambio, él dice, no, aquí me quedo. Y le voy a poner y me pone siempre. O sea, mira, este es mi, este. La tableta está quebrada. Quería hacer el video afuera. La tableta está quebrada. Voy a entrar, no tiene batería. Y fuera de que no tiene batería, la clave ya no la tengo. Entonces, requiero ir a mirar la clave. No sé si a usted les ha pasado que se les olvida la clave o la cambié por cualquier razón. Entonces, el evento es a las 11 y 11 y ya si lo entonces me lleno y siempre te pasa eso. No solamente es austriano María, tranquila. A veces nosotros creemos que lo que nos pasa, el perro está aquí debajo, él sigue ahí abajo, él no me deja sentar bien. Entonces, tengo el perro aquí debajo, tengo al hijo que me coge el cargador, la tableta, me cambia la cuenta, entra a la cuenta Dios mío, ilumina mi señor. Señor, de verdad, esto, esto no es fácil muchachas, no es fácil. No, porque cuando la mujer del futuro sabe que los sueños, sabe que la imaginación, sabe que la sensibilidad son los que hacen avanzar el espíritu y movilizar el espíritu, pero resulta que en su vida hay espíritus que la, que la, que la, que la, que la estresan, hay espíritus que le, que como que le ponen las trabas y eso es para que usted sea tan fuerte y tenga tan clara su intención que usted va a decir a pesar de las circunstancias yo lo voy a hacer. Usted cree Ana María, usted cree Luisa que es fácil que nosotras nos veamos todos los días a las 11 y 11. A veces, a veces como que yo digo, Dios mío, ¿quién me mandó aquí a meterme en esto? Igual yo había podido decir, Santiago me dañó la tableta y no puedo entrar. Punto, no entré. Pero no, no, porque hay una, porque yo tengo una intención más allá, yo tengo un propósito más allá, entonces yo tengo que buscar alternativas y yo ya sé y la mujer del futuro ya sabe que cuando está en estado de estrés sale el animal reptiliano, sale el animal a atacar, sale el animal que grita, sale el animal que se enoja, sale el animal que se estresa, que vuelve y quiebra la, vuelve y la quiebra o sea, ya la tira y todo la tira y ya entonces hay una cosa que se llama desistir y entonces yo digo, voy a desistir, mejor dicho, esto es una, tiro también la tableta y la acabo de quebrar, alguien ha quebrado por ahí tabletas, alguien ha quebrado por ahí celulares cuando le da rabia, alguien se muere de la ira y tira las cosas y dice ya no sigo más y ya me tiro y aquí me salgo y me bajo de este avión y no voy a hacer nada y fue puta y hace una fiesta y después me quedo sin tableta y después cuando me pasa la cosa digo oh my god que hice me dejé apoderar del animal el animal que vive dentro de mí no quiere que yo cambie porque en mí hay una hay unas sustancias que yo ya soy adicta yo soy como una viciosa en mí hay unos espíritus que no se quieren ir en mí hay unos espíritus que son necios en mí hay unos espíritus que no quieren dejarme y me jalan y me voy a levantar a las 5 en la mañana y me dicen no se levante que bobada que se va a levantar para que va a ser ese libro que va a escribir eso que le van a poner cuidado es que usted no es ninguna escritora famosa usted a que se va a levantar a las 5 en la mañana no, no se levante y además usted no durmió bien anoche y tengo que decir oh, me tengo que levantar y esa niña pataletuda esa niña no se ha ido de mi casa porque no se va a ir y eso es lo que tengo que entender y entonces esa lucha ¿cómo hago yo para entender esa lucha? ¿cómo hago yo para entender esa lucha? con los sueños con la imaginación porque dice los sueños la imaginación y la sensibilidad son los que hacen movilizar el espíritu porque si yo no logro sobreponerme a las circunstancias que me pasan hoy y a mi mismo cuerpo entonces me voy a estancar y me va a dar depresión enfermedad y pobreza porque son espíritus que ya están en mi ADN son genes que ya vienen porque la información que yo traigo de las familias y de los apellidos Cardona López vienen con esos problemas problemas de depresión es un problema que yo traigo en mi sangre problemas de drogas es un problema que yo traigo en mi sangre problemas de fracaso es un programa que yo traigo en mi sangre entonces yo estoy luchando para transcender para transformar para limpiar esa sangre y eso no es tan simple como leer un libro reprogramar el ADN ¿cuánto? no es leer un libro muchachas nosotros no estamos leyendo un libro nosotros estamos practicando experimentando un conocimiento y lo estamos haciendo con amor estamos queriendo liberarnos de la rabia del desengaño de la tristeza del dolor del abuso de la infidelidad de la drogadicción de nuestros antepasados ¿usted cree que esto es fácil? ¿usted cree que esto es fácil? no usted está limpiando su sangre ¿usted cree que esto es aléjate satanás que aquí aléjate malos espíritus no no es así no funciona así es mucho más fuerte de lo que nosotros creemos y más cuando nos volvemos conscientes porque antes de pronto esto esto voy a volver a mostrar esto porque es que esto es lo que me ponen aquí para hacer el ejemplo Santiago me lo quebró ¿cómo no sé? antes yo esto lo hubiera desbaratado más lo hubiera tirado al piso hubiera hecho un desastre lo llamo me va a dar un heart attack pero como ya me estoy observando antes el perro mire ya no volví a pelear con él ahí está pero como ya me estoy observando entonces ya me estoy aprendiendo a sentar de tal manera que el perro esté cómodo porque yo no voy a cambiar de perro porque no voy a cambiar de hijo porque si daño esta tableta esa tableta vale mil dólares y esta tableta yo la necesito para hacer mi trabajo que mi trabajo es hacer estos cursos online entonces observación autocontrol exactamente Luisa autocontrol yo María Emenda Cardona López reconozco que tengo una fiera por dentro lo acepto lo acepto mi niña es brava mi niña es brava mi niña es muy 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 estricta entonces tengo que volver acordarme como era mi niña por eso es que no pueden votar lo que escriben por eso es que ustedes tienen que ir y mirar cuál es el pecado ¿sabe cuál es la raíz del pecado? el estrés entonces el estrés me hace cometer un pecado y ¿sabe cuál es la raíz de la culpa? el pecado entonces resulta que no me puedo salir de este programa porque esto es un programa esto es un programa y no crea que usted se va a salir así para mañana un día amanece muy contenta un día amanece muy feliz un día amanece que todo es divino precioso pero medio se le presenta la dificultad que se me acaba de presentar se le mete el perro debajo de la silla aparece una llamada que no es oportuna o se le aparece algo que no está de acuerdo a su intención usted ahí mismo se le sabe el animal que tiene dentro ese animal está ahí ese animal usted no lo puede alejar de usted porque esa es parte de su vida entonces tengo que empezar a movilizar el espíritu ¿sí entiende qué es movilizar el espíritu? moverlo hay un espíritu dentro de mí que es animal y entonces yo lo quiero movilizar para yo poder tener un espíritu más armonioso y que trabaje el otro espíritu que es el espíritu del amor entonces tengo que aprender a vivir con esos dos espíritus dentro de mí tengo que aprender a vivir con esa niña patalituda dentro de mí esta no se me ha ido la culpa el pecado el estrés el dolor el sufrimiento la tortura la aflicción esto no se me ha ido la angustia estos son las cosas que a mí me estresan a mí que me estresa que soy estricta a mí que me estresa que yo no pueda cumplir mis metas a mí que me estresa que me cojan las cosas que yo y es lo que más me estresa y eso lo hace ¿quién? mi hijo me cortó entonces la sangre de mi hijo Santiago no me coja las cosas me rindo Dios mío ilumíname Señor entra me cambia la clave y no me deja otra vez la clave como es ilumíname Señor ¿qué hago? ¿cómo hago? ¿cómo trasciendo ese estrés? ¿quién le dijo a Ana María que porque ella está en un proceso de hacer las cosas con amor las tres niñas que tiene o los tres hijos que tiene van a hacer lo que ella diga y como ella diga y que porque Luisa va a hacer el cambio entonces Alan debe de hacer y el papá de Alan debe de hacer y la señora debe de hacer ¿y quién le dijo a usted Inés que porque usted va a hacer un cambio entonces su mamá que tiene 80 años va a cambiar nadie de los que están con nosotros va a cambiar ese es el cambio entonces me tengo que observar el estrés me está matando y yo soy una mujer estresada y soy adicta al estrés entonces yo tengo que hacer conscientemente eso y saber que el espíritu que hay dentro de mí la niña patalituda que hay dentro de mí es estresada es el animalito y que yo tengo que aprender a trascenderlo ¿cómo se trasciende? respirando profundo porque mientras que yo esté en estado de estrés mi imaginación se tapa y entonces como la mujer del futuro es tan inteligente ella sabe que los sueños que la imaginación y la sensibilidad son los que movilizan este espíritu la guerra de nosotros es una guerra interna donde hay que prestarle atención a esta que es la que no se quiere ir esta no se quiere ir entonces yo ¿qué estoy haciendo en este momento? he superado no estoy peleando con Tony porque Tony no lo voy a matar no le voy a poner una inyección y a Santiago menos me voy a cortar la sangre y le voy a decir Santiago váyase aquí de aquí que usted yo ya no lo quiero como hijo tampoco voy a hacer eso sigue siendo mi hijo ¿qué tengo que hacer? aprender a respirar aprender a decir no importa busco otra manera entonces estoy haciendo yo estoy haciendo el video por este lado entonces no importa voy a respirar y voy a correrme un poquito para acá para no pisar a Tony que está debajo de mí observación y autocontrol exactamente Luisa la observación es el número es como el ojo que todo lo ve lo que hablábamos ayer es el ojo que está aquí arriba arriba de mí porque es que es autoobservación autoobservación para que yo lleve a cabo mi intención ¿cuál es la intención? la intención es reprogramar mi ADN cuántico ¿es fácil? no, no es fácil porque me estoy metiendo con mi sangre imagínate que yo me estoy metiendo con mi abuela con mis abuelos yo me estoy metiendo con mis ancestros usted sabe la guerra que hay ahorita en este momento en mi árbol en toda la información yo estoy revolcando hasta lo que no está escrito todo el mundo está así a nivel espiritual todo el mundo está Maribelda ¿qué estará haciendo? Maribelda hay muchas cosas que no quieren ser que sean descubiertas hay muchos secretos que se quedaron así vea y hay muchas cosas que yo estoy revolcando y hay mucho hay muchas ganas de revolcar todo y de cambiar todo y entonces todo eso se mueve son energías que esas energías nos ponen que uno dice joder puta ¿qué voy a hacer? ¿quién me mandó? porque mejor no digo no voy a hacer esto y no me comprometo porque cuando uno cuando uno se compromete hay una cosa que se llama miedo y que dice miedo si lo iría a cumplir y si no lo cumplo ¿cómo iría a quedar de mal? y entonces hago esto ay no, no, no entonces ¿saben qué? en vez de disfrutarlo hay una presión hay un dolor pero vuelve y juega ¿quién va a ganar? el sabio mira hacia el futuro el necio mira hacia el pasado en mí hay una mujer sabia y en mí hay una mujer necia yo en mí sigue habiendo una niña patalituda grosera malcriada que todo lo tira que es grosera ya no hago eso ya autocontrol respiro profundo ya hice el video ya me desahogué con ustedes porque es linda la clase divina preciosa porque estoy aprendiendo a practicar con amor la vida rutinaria porque estoy aprendiendo a que mi intención es mantenerme en la energía del amor y mantenerme en la energía del amor no significa que mis hijos van a cambiar no significa que mi esposo va a cambiar no significa que mi perro va a cambiar no significa que mis amigos van a cambiar no significa que sus hermanos van a cambiar no significa que su marido va a cambiar no significa que absolutamente nada en el entorno no va a cambiar, eso es falso, mantenerme y tener la intención de levantarme en la energía del amor, no quiere decir que el mundo sea perfecto, no señora, no señora, el mundo sigue siendo igual y peor, porque te ven que estás haciendo un esfuerzo y es como que te metieran el dedo aquí así a la llaga para ver qué tan berraquita es usted y qué tan berraquita es usted de ser capaz de tener autocontrol y autoobservación. Estás en un reto. Yo he quebrado muchas cosas. Bueno, pregunto, ¿qué vas a hacer cuando te vuelva a dar esa rabia? ¿Qué vas a hacer cuando te vuelva a dar esa rabia? ¿Vas a volver a quebrar? Aquí está el ejemplo. Está medio quebradito porque Santiago me lo quebró sin culpa, él no lo hizo con culpa, o sea, yo lo entiendo. A él se le perdió el celular el fin de semana pasado y lo primero que hizo fue venir, me saca la tableta de acá, porque a él estorba la tableta así, me la saca de acá, la usa, me dejó la cuenta de la activa, entonces yo ya voy a entrar aquí. En otra época, Luisa, te lo juro, te lo juro, vea, yo había matado y comido del muerto, así se dice en Medellín, o yo no sé cómo dicen ustedes en México, o yo no sé cómo dicen ustedes en Costa Rica, o yo no sé cómo dicen ustedes en España, o yo no sé cómo dicen ustedes en otros países, pero en Colombia dicen, ¿sabe qué? Mato y como del muerto. Mato y como del muerto, porque, hijueputa, se me asube la malparidez que se llama el apellido Cardona López, que eso es una revoltura. Porque eso viene en mis genes, viene en mi sangre. Pero como Marimelda está aprendiendo a ser humana, porque Marimelda está aprendiendo a reaccionar, entonces, ¿qué tiene que hacer? Respiro profundo para que mis neuronas reciban y mi cerebro reciba oxígeno. Cuando yo respiro profundo, mis neuronas reciben oxígeno. Cuando exhalo, exhalo todas las toxinas, estoy hablando teoría, teoría. Respiro toxinas, libero toxinas, tomo este agüita, esto es un juguito que hice de piña con apio, limón, me sabe delicioso. Respiro profundo, me observo, me doy cuenta que tengo un problema que se llama estrés y que el estrés me está matando y que yo soy adicta al estrés. Y que mis células son adictas a una cosa que se llama cortisol y a una cosa que se llama adrenalina. Y que esto me arruga y me pone fea. Y fuera de eso, mato y como del muerto. Y enseguida, vengo y después de que me pasa la pataleta y que hago todo el drama que hice ya en mi mente. Ya hice un viaje cuántico, pero en la zona de la rabia. Hice un viaje cuántico en el que mataba a Santiago. Hice un viaje cuántico en el que suicidé a mi hijo. Maté al perro. Y fue puta. Y hice de todo. Ese fue un viaje cuántico, pero de rabia, de odio, de putería. Y entonces resulta que después que ya baja todo, veo el perro muerto y digo, ¡mata al perro! Y enseguida maté a mi hijo. Y digo, ¡mate a mi hijo! Y enseguida viene una cosa que se llama pecado. Y enseguida viene una cosa que se llama culpa. ¡Ay, porque lo hice! ¿Qué me pasó? Me dejé llevar, me dejé dominar. ¿De quién? ¿De quién te dejaste dominar? Si tu tarea y tu intención es vivir en el amor, y si mi intención es vivir en el amor, tengo que tener auto-observación y tengo que tener autocontrol. El hecho de que usted quiera cambiar Luisa, el hecho de que usted quiera cambiar Ana María, el hecho de que usted quiera cambiar Adriana, el hecho de que usted quiera cambiar Alicia, el hecho de que usted quiera cambiar Inés, no quiere decir que el mundo cambia. Es que nos vendieron ideas de que si nosotros cambiábamos, el entorno cambia. Y no es así. No es así. Y si usted deja a su marido y se consigue otro, se consigue uno peor, porque es que la energía es la suya, es la energía. Entonces aprender a vivir en la energía del amor, es aprender a vivir con otra percepción. Y a decir, ok, ahora Santiago, ya me dijo que me le iba a poner la cosita nueva. El video no lo tiré, o sea, no lo tiré al piso, me autocontrolé. Y luego entonces empecé el video a las 11 y 11. No me atrasé. ¿Saben por qué no me atrasé? Porque estuve consciente. Porque me estuve con la atención, que la atención es en el presente. Porque apenas me di cuenta de que me iba a estresar, respiré profundo. Respiro profundo. Hágalo acá. No importa. No tiene que ser afuera. Aquí es otra opción. No, tenga creatividad. No se deje llenar del estrés para que usted este programa de la culpa. No es que usted vote este programa. No es que usted, aléjate de mí, Satanás. No es que usted lo saque de su vida con un exorcismo. No. No es que usted aprenda a verlo. Aprenda a mirarlo. Porque aquí hay una cosa que me parece que es muy importante. Y es que es avanzar y movilizar el espíritu. Que esas son unas palabras muy fuertes, muchachas. O sea, avanzar y movilizar el espíritu. ¿Hacia dónde es avanzar? A ver, su mente que dice que hacia dónde es avanzar. Trascender. Exactamente. ¿Avanzar qué es? Trascender. ¿Trascender qué es? Bueno, para mí, gráficamente. Voy a sacar a mi niña y voy a empezar a escribir. ¿Por qué? ¿Hoy qué día es? El día número uno. Cuéntenme qué han aprendido hasta hoy. Que yo he aprendido muchísimo porque ojalá y yo les pudiera mostrar a ustedes en dónde está todo mi vida. ¿Vale? Les voy a mostrar con una foto. O sea, yo tengo los pies así. Miren, muchachas. Miren dónde está Tony. ¿Sí ven? No puedo poner los pies ahí porque ya se volvió, se corrió acá para acá. Tony es mi maestro. Tony es la persona que me está enseñando el autocontrol. Tony es la persona, no es la persona, perdón. Dije persona, pero es un ser, es un animal, es un espíritu, es alguien. Mira, es que esto es mágico. Va a llegar un momento en que ya no me estorbe. Y va a llegar un momento en que ya no me estrese. Y va a llegar un momento en que lo voy a trascender. Entonces, si pueden, si vieron la imagen, me dice, si vieron la imagen. Miren a Tony dónde está. Entonces, me tiene, o sea, ya se corrió más para acá. Y él tiene su cama. Y no puede usar la tableta porque el hijo me, y no puede usar la tableta que era lo que yo usaba antes, porque el hijo, porque el hijo, mira, no puede usar la tableta porque el hijo me coge el cargador y me cambió la clave. Bueno. Hola, hola. Ok. Entonces, hoy es el día número 10. Trascender. Esa palabra nosotros ya la habíamos usado, pero yo entiendo, yo entiendo, yo, yo, a ver. Yo entiendo trascender, trascender, trascender. Yo entiendo que trascender es, ya les voy a escribir, ya les voy a mostrar cómo lo entiendo yo de trascender. Entonces, bueno, estamos reprogramando el ADN cuántico, reprogramando mi ADN cuántico. El título de la obra es la mujer del futuro sabe que los sueños, la imaginación y la sensibilidad la hacen es que préstale atención a esto, la hacen avanzar. y movilizar el espíritu. para mí es muy profundo esto que estamos haciendo. Es demasiado, demasiado profundo. ¿Cómo yo traigo? ¿Cuál es mi intención? A la final, tengo muchas intenciones, pero como ser humano, ¿cuál es tu intención, Luisa? Como ser humano, a la final. Bueno, yo les voy a decir, a la final, mi intención es ser como una persona iluminada, o sea, que yo viva en paz, que viva en tranquilidad, pero con mi misma familia, o sea, no irme para otra parte. ya me vine de Colombia, ya dejé a mi papá y a mi mamá, ya me casé con otro hombre, ya me separé de otro hombre, o sea, yo me la he pasado dejando a mi papá y a mi mamá, porque es que esa familia no me gustaba, me fui para Estados Unidos, porque es que esa familia no me gustaba, me separé del papá de Santiago, porque es que esa familia tampoco me gustaba, o sea, yo me la he pasado peleando con todo, me la he pasado apartando, aléjate de mi Satanás, aléjate de mi Satanás, porque es que con el papá de Santiago uno no puede vivir, es que ese hombre tan horrible no puede. Gracias, Toni. Trascendí, trascendí, Toni se salió. es muy importante lo que les estoy diciendo, porque es de acuerdo a mi experiencia. Toni, salgase de ahí, mi amor, que es que me está cortando los cables. Venga para acá, venga, espérate, yo le saco algo para él. Mira. Mira. No, veanlo allá, veanlo allá, veanlo allá, veanlo acá, Toni. Mire. El ADN cuántico, trascender, trascender del ser, trascender, movilizar, movilizar, avanzar, es trascender. Exactamente, Luisa, movilizar. Entonces, yo me movilizo, yo me, yo me, yo me estoy imaginando que trascender es como una espiral. que trascender es como una espiral. es, trascender es pasar a otro nivel de energía, pero dentro de mí. es movilizar, es avanzar, avanzar el espíritu, pero dentro de mí, porque ya me di cuenta, hace 18 años, yo dije, me voy a ir de aquí, de esta casa. Así lo dije, es verdad, no les estoy mintiendo. Me voy a ir de aquí, de esta casa, porque es que mi papá, mi mamá, y toda mi familia, no me van a dejar educar bien a Santiago. ¿Y de quién estoy hablando yo ahorita? ¿De quién estoy hablando yo ahorita? ¿Quién me cogió la computadora? ¿Quién me dañó la computadora? ¿Quién me coge el cable de la computadora? ¿Quién hace lo que hace conmigo? Santiago. María Emilia, usted no ha aprendido la lección. Usted no ha podido aprender. Ahora entonces, lo que voy a decir es, ay, ve, andate de aquí, de esta casa, que ya no puedo vivir con vos. Ya no puedo vivir. ¿Cuántas mamás hay en estos momentos que dicen, no me soporto a este muchacho? Te vas a tener que ir de la casa. Consiga para donde dice mi hijito, porque yo ya no le aguanto más. Hay alguna mamá por ahí así. Consiga que no la voy a ir, que ya esto ya se acabó. Terminar las cosas con violencia, terminar las cosas sin haber trascendido por dentro, es la peor condena que pasa. Te mueres y tus hijos heredan en la sangre esa misma información. Eso es lo que estamos haciendo. Reprogramar el ADN cuántico es trascenderse a sí mismo. Me gustó ese. Reprogramar el ADN cuántico es trascenderse a sí mismo. Reprogramar. El ADN cuántico es trascender. Ay, ¿cómo es que se escribe trascender? Trascender. ¿Sabes por qué? Porque entonces, ay, Señor bendito, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu. Tony, vos, ¿qué es lo que tenés? ¿Qué es lo que tenés? Hace 18 años, yo tenía Santiago de 5 años, y yo dije, no, yo me voy a ir de aquí de esta familia, porque donde Santiago se eduque aquí, va a ser un niño problema. Pues me vine de Colombia, me lo traje para acá, yo lo eduqué, yo lo eduqué, yo lo cuidé, y ese muchachito ahora me está estresando. Y tiene 22 años. Entonces ahora lo que le voy a decir, ay, me tenés harta, andate de aquí, no te soporto, ¿y saben dónde voy a quedar yo? Como no supe autocontrolarme, porque no supe autoobservarme, porque no supe trascenderme, voy a quedar en un programa que también lo traigo en la sangre, y es este. Este es mi programa, yo ya lo identifiqué. No es el suyo, no sé, usted tiene otro programa, no lo sé, o podemos tener el mismo. Pero mi programa es la culpa. Y enseguida se va ese muchacho, enojado de aquí de la casa, y se mete en drogas, porque un niño, un hombre, un joven, de 22 años, cuando tiene problemas emocionales con la mamá, y cuando la mamá es muy violenta, y cuando la mamá es muy estresada, y cuando la mamá es muy enojona, y cuando la mamá se enoja por todo. Y después suena el teléfono. ¿Aló? ¿Aló? Entonces resulta que entonces ya, en el mundo de las posibilidades, existe un Santiago vicioso, existe un Santiago dedicado a las drogas, existe un Santiago con problemas, existe un Santiago irresponsable, existe un Santiago que está en, ¿cómo se llaman esas bandas cuando los jóvenes se unen porque son incomprendidos en el hogar? Se me olvidó la palabra. Cuando los niños no son incomprendidos en el hogar, imagínense que a partir de hoy, la marihuana ya es legal aquí en Estados Unidos, o sea que la droga es normal usarla. Entonces, la droga es normal usarla, la mamá está con menopausia, en estado de depresión, y con problemas de autoestima, entonces este muchacho yo lo mando para la calle y le digo que se vaya, que yo no me lo aguanto, que yo no me lo soporto. El muchacho se dedica al vicio, se metía a las bandas, a las gangas, a robar, y el muchacho se me perdió. Y la María Imelda queda repitiendo el programa de sus antepasados, que era culpa, pegado, estrés, que era soledad, que era, queda desolada, queda abandonada, queda desamparada, y queda en aislamiento. ¿Por qué? Porque yo no fui capaz de trascenderme. Ya no me voy a ir para ningún lado, ya, ya aprendí la lección, muchachas, ya, ya, tranquila, María, no, ¡ay, me voy a ir para Colombia! Ah, ya me voy es para Colombia otra, o sea, ya me voy a ir es para Colombia, déjeme verano, que ahora sí me voy a ir de aquí, porque yo no me lo soporto, y me voy a ir para Colombia, y me voy a ir para otro lugar. Cuando la tarea era trascender, cuando la tarea era movilizar y avanzar el espíritu, no le dijeron, no le dijeron que se fuera para otro país, no le dijeron, no, 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 es que es movilizar el espíritu, pero no lo sabía hacer, o sea, yo siempre estuve buscando afuera, no, es que yo creo que si me voy para Estados Unidos, las cosas mejoran, no, es que, ¿sabe qué va a pasar? Que si yo me separo del papá de Santiago, yo voy a educar mejor a Santiago, y todavía el muchachito no está bien educado, porque me cogen las cosas. ¡Oh, my God! Ayúdame, señora. Pero, ¿sabe qué? Yo me voy a trascender, ¿sabe qué? Yo voy a movilizar mi espíritu, ¿sabe qué? Estoy cumpliendo las cosas, me cuesta, sí muchachas, me cuesta mucho, ¿les va a costar? Sí muchachas, les va a costar mucho. Luisa, su esposo no está haciendo el reto, la que está haciendo el reto es usted, Luisa. Entonces, él todavía no está en el proceso de entender que es trascenderse a sí mismo, él todavía no sabe, es usted la que tiene que autocontrolarse, autoobservarse, y cuando ella diga, oh, mira, 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 mira cómo, mira, mira cómo es capaz de poner límites sin pelear, ya volvió y me trajo el cargador, y ya no maté y comí el muerto, ya aprendí a trascender. Entonces, el talento te hace destacar el corazón, te hace trascender. Muy bien. Respetar espacio y cosas, Luisa, y vivir para el otro, sea cual sea la persona que me ponga en el camino, aceptar al otro exactamente. Es que de eso se trata, aceptación. O sea, porque nosotros siempre estamos buscando que el otro cambie, y entonces yo soy la que tengo que cambiar mi actitud y volverle a decir, ya volví a hablar hoy con él, y le dije, Santiago, hágame un favor, yo le había regalado a usted un cable para que no me coja este, por favor, no me lo coja, tráigamelo, ya me lo trajo y ya me lo puso ahí. Pero a él se le había dañado el celular y cogió la tableta. Pero eso es convivir con las personas. Santiago coge las ocho toallas que hay en el baño, él coge cada toalla y se las lleva para el cuarto y no las vuelve a subir. Yo me voy a bañar y no hay toallas, me coge hasta la mía. Pero ¿saben qué actitud? Cambié la percepción. ¿Por qué? Porque mi intención es trascender. Mi intención es estar iluminada, no importa la circunstancia, no importa el territorio. Yo quiero estar iluminada, yo quiero tener iluminación en mi vida, yo quiero ser una mujer iluminada, yo quiero ser una mujer tranquila, yo quiero ser una mujer que a pesar de las circunstancias yo pueda decir, ah, tan bacana la vida. O sea, gracias a Dios tengo un hijo. Y este programa sé que existe. No se trata de conseguir nuevos paisajes, acuérdese, se trata de tener nuevos ojos. El trascender es empezar a cambiar los programas, es el programa. Yo pensé que era que uno cambiaba de marido, porque yo me separé y yo dije, no, yo voy a cambiar de marido porque con este marido no. Y me consiguió otro marido. Entonces ya tengo un hijo, y ¿cómo cambio de hijo? Entonces voy a empezar a entender. Y tampoco lo voy a echar, y tampoco voy a generar un problema en la vida de él y en la mía, porque sé que existe este programa que se llama Abandono, Desamparo y Aislamiento. Y aquí hay una cosa que se llama pecado, y este pecado me va a llevar a la culpa, y la culpa me va a llevar a la depresión, al dolor, a sufrir y a torturarme. Y entonces hay un mundo de posibilidades en el mundo cuántico, donde yo existo como una mujer deprimida, donde yo existo como una mujer con culpa, donde yo existo como una mujer con tristeza, donde yo existo como una mujer dedicada a las drogas, porque me puedo dedicar al alcoholismo, pero si yo conscientemente me empiezo a observar, puedo cambiar mi futuro, puedo generar otra posibilidad, porque hay una cosa que se llama un colapso cuántico, y el colapso cuántico es cuando soy capaz de atravesar eso, pero es así, así, así lo vamos trabajando. Bueno, yo entendí hoy, yo entendí hoy, yo entendí hoy, que yo tengo, mi tarea es movilizar y avanzar el espíritu, pero eso es dentro de mí, estoy revolcando, ¿sabe qué? Estoy revolcando todas las energías. Estoy hablando de energía, pura energía, mi amor, energía. ¿Y sabe qué más? Esas energías, yo estoy trascendiendo a una, a un árbol completo, yo estoy trascendiendo a mis abuelos, estoy trascendiendo a mis abuelas, estoy trascendiendo a mis bisabuelos. Ustedes no saben la carga que se metieron ustedes, ustedes se metieron en un detalle, ustedes están trascendiendo todo un árbol generacional, ustedes se están metiendo con cosas serias. Y como se están auto observando, más lo están viendo, porque al principio ustedes eran inconscientes, y se enojaban y tiraban las cosas, y se mataban, y enseguida les daba un grado de depresión, y enseguida les daba un grado de culpa, pecado, y se quedaban ahí, podía ser un año, dos años, tres años perdidas, seis años, dos semanas, una semana, pero ustedes ya no caen en esto. Entonces, como ya no caen en esto, ahí es donde se dan los saltos cuánticos, pero eso lo vamos a ir hablando, en la medida en que vamos avanzando. Bueno, cuéntenme qué aprendieron hoy. A ver, yo leo que aprendieron. Yo aprendí mucho. Aprendí mucho. Mucho es mucho, porque esto lo viví hoy, en carne propia. No se les vaya a olvidar, el cuaderno donde ustedes tengan las anotaciones, no se las vaya a botar ni nada, porque este cuaderno, ustedes vuelven y lo toman, y entonces el sentirse en deuda, no te deja valorar, y la deuda es culpa, y vuelve al pecado, y vuelve al estrés. O sea, esto es otro programa. ¿Sí? Entonces, no se les vaya, porque nosotros somos, tenemos un necio que nos retrocede, y si se retrocede, se retroceden a este programa. Pero si son sabias, se van al del avanzar. Entonces es eso. Hoy avanzo, conscientemente, hago un programa, en las próximas horas, logré mi objetivo, me concentré, a pesar de las circunstancias, me siento bien, me siento contenta, me trascendí, y el perro se salió de acá, ya no está el perro. Esperen, les tomo otra foto. Me trascendí, el antes y el después. Miren, es que para poderme sentar aquí, así, y miren, el Tori, ahí, ¿dónde está? Me trascendí. Miren, ya se sentó acá, ya se sentó ahí, y yo ya pude poner los pies, en la silla. Bueno. Buenos días, Alicia, cuéntame, ¿qué aprendiste? Yo he quebrado muchas cosas. ¿Ya? Así es. ¡Ay, qué delicia! ¿Qué cosa más rica? Autocontrol. Vuelve y juega. Observación. ¿Qué es lo mismo que atención? Si yo me presto atención, si yo me enfoco, y que mi intención, entonces, ya esto lo resumo así, mi intención durante el día, es hacer las cosas con amor. Mi intención es trascender, mi intención es vivir en armonía, mi intención es vivir tranquila, mi intención es tener un estado de tranquilidad, no meditativo de que no pasa nada, no, 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 un estado de tranquilidad a pesar de las circunstancias. Entonces, me voy a empezar a observar si yo estoy actuando de acuerdo a mi intención. Ese es el trabajo que nosotras tenemos que hacer. Y atravesarnos así, vea, así, vea. Y está, ¡ay! ¡Ay! Me atravesó, me atravesó. Pero ¿sabe qué? Lo superé, mi amor, lo superé. Ya hice el video. Gracias, padre, gracias, santo. Hermoso, divino, precioso, tú eres maravilloso, me permitiste estar con mis muchachas, me permitiste estar aquí. Ya, ahorita ya libero, y ahora crear, porque ya me di cuenta que soy capaz de autocontrolarme, me di cuenta que soy capaz de autoobservarme. Autocontrol, autoobservación. ¿Qué más aprendieron? Trascender. Dice, respirar, auto-observarme, trascender, mantener en la energía del amor. Dios mío, ilumíname, señora, alabado sea el Señor, Cristo me ama, Dios está conmigo, y toda su santa iglesia. Digan las frases que a ustedes se les ocurre, llamen al Espíritu Santo. Señor, ilumíname. Señor, ilumíname. Señor, ilumíname. No importa, lo pueden repetir 50 mil veces, 50 mil veces, hasta que ustedes se vuelvan adictas a la oxitocina, a la hormona del amor, a la hormona de la felicidad, pero por ahora están adictas a mantener los niveles de cortisol muy altos. Entonces, hay que mantener los niveles de cortisol más normalitos, y a manejar un nivel de tranquilidad, porque cuando uno está en nivel de tranquilidad, entonces, los niveles ya se ponen a un nivel normal, y entonces generó otra hormona que se llama la oxitocina. ¿Ok? Entienda cómo funciona el cerebro. Listo. Avanzar y movilizar el espíritu. Avanzar y movilizar el espíritu. Exactamente. Alicia, aprendí que el respeto ajeno es la paz. Aprendí que el respeto ajeno es la paz. Exactamente. El respeto ajeno es la paz. El respeto ajeno es la paz. A ver, ¿qué más aprendieron hoy? Luisa, vivir para el otro, sea lo que sea la persona que me ponga en el camino, aceptar al otro. Sí. Y es, aprendí espacios, aprendí a respetar espacios y cosas. Aprendí a reprogramar el ADN cuántico, es trascenderse a uno mismo. Ay, me está picando plata, plata, plata. Claro, no es irse para otra ciudad para poder educar a mi hijo, sabiendo que mi hijo sigue siendo, hay unos programas que vienen adheridos a mí, y que donde yo me vaya van a llegar. Y yo dejo a mi marido y me consigo otro peor. Y dejo a mi hijo y me consigo otro peor. No, pues ya que voy a conseguir otro hijo, si yo ya tengo la menopausia. Ya ni quiera puedo tener más hijos. Y entonces lo he hecho de aquí, se va a meter a las drogas, se va a meter a las bandas, voy a tener una mala relación con mi hijo, y enseguida me agarra la culpa. Esa posibilidad no la quiero en mi vida, no la quiero en mi vida. Prefiero trascenderme a mí misma, para que yo sea capaz de autocontrolarme, de automanejarme, y poder ver el futuro que yo quiero ver. Que yo qué quiero ver, un hombre, un hijo, donde yo tengo una buena relación con él, y que él también aprenda a respetarme las cosas, pero no en una pelea, sino que esto sea de una conversación, y que yo sé qué va a ocurrir. Lo que pasa es que me tengo que trascender. ¿Sí entienden más o menos la idea, ¿no? Ok. Movilizar el espíritu, la energía, exactamente, movilizar el espíritu, es movilizar la energía, movilizar, avanzar el espíritu. La energía. Tenemos dos espíritus, el espíritu de la niña pataletuda, el espíritu del necio, el espíritu del animal, el espíritu de lo negativo, ese es un espíritu, el espíritu de la niña pataletuda, y tenemos otro espíritu, que es el del espíritu santo. Entonces, ¿yo cuál de los dos espíritus? Yo tengo que convivir con los dos, yo quiero trascender, y yo quiero avanzar, pero este espíritu de la niña, yo tengo que ser más grande que él. Eso es como lo que yo entiendo. Trascender es avanzar, trascender no es votar al otro, es lo que yo entiendo, o a Luisa, usted entiende que trascender es votar al otro, no, trascender es estar por encima de, para que no me afecte. La raíz de la culpa son los pecados, la culpa desata las emociones, claro, claro, y yo tengo que pensar en las consecuencias antes de actuar, porque si yo no pienso en las consecuencias, entonces yo voy a ser una persona que va a vivir a toda hora con sentimientos de culpa, y yo no quiero tener esa culpa en mi vida. Eso es un programa que tengo que estar anclado, pero que yo lo estoy desprogramando. ¿Cómo se desprograma? Así como yo les estoy enseñando. Se desprograma, primero, darse cuenta. Ya me di cuenta que yo tengo un programa que se llama culpa. Ese es mi programa. Pero yo ahora lo estoy viendo y viviendo con mi perro y con Santiago, porque con mi esposo, mi esposo, yo no tengo ese problema. Es con mi hijo y es con el perro. Pero, periqueado. Esa explicación de la atravesada. Oye, es que ese Tony es el maestro de nosotras. ¿Ustedes no creen que Tony es el maestro? Cuando usted empieza a ver a las personas, a los seres, como maestros, usted empieza a comprender. Cuando usted empieza a ver que lo que le está pasando, usted entonces diga, ¡hue puta! me estoy... Y entonces cuando usted diga, ¡hue puta! Me estoy... Respira profundo y dice, ¡ok! A ver, voy a poner una perspectiva diferente. Voy a cambiar mi programa. Y inmediatamente usted diga, aquí hay un programa. Este programa es que me da rabia que me cojan las cosas. Este programa es que me molesta esto. Y estoy entrando en la energía de la rabia. Estoy entrando en la energía del animal. Y como ser humano, me voy a retroceder. Yo hace un momentico, ¿cuál fue la intención con que me levante hoy? Pues mira, mi intención es generar buena energía, amor, paz, salud, dinero y toda una buena energía y una buena vibra. Y yo sé que física y cuánticamente nosotros, donde nosotros prestamos atención, ahí generamos energía. Y yo no voy a generar energía ahí, mi amor. ¡Ah! No, no. Respiro profundo, conscientemente y digo, ¡ok! Sí, así, exactamente así, así muy clara. Bueno, listo pues, mañana nos vemos con la ayuda de Dios y a ver qué, a ver qué otro ejemplo nos sale con esto. No sé, el otro cuaderno, el del otro reto, lo tienen que mantener a la mano para cuando ustedes, porque ustedes traen muchos programas, el poder de la intención focalizada. el poder de la intención focalizada en donde es que yo me tengo que enfocar en el amor. Entonces, ¿vivo el estrés? Sí. ¿Qué tengo que aprender? Autocontrol, autodisciplina, autoobservación y hoy me siento feliz porque hice lo que yo tenía que hacer para lograr mi propósito. ya hermosa, divina, preciosa y miren la congruencia, perdón, miren la sincronización. Esto se llama sincronización. Estamos sincronizados. Con el 12-22 estamos en la línea, logramos el objetivo porque me estoy dando cuenta. Empecé a las 11 y 11 y terminé a las 12 y 22. ¡Qué maravilla! Repetición de números, sincronización. Los milagros, en la manera en que te haces más conscientes, ocurren más milagros. Vas a ver y ves que vas a entrar en el mundo de los milagros. Ana María, Toni está enseñándome a ser más paciente y tolerante con los niños y calmarme y no ser tan reactiva. Exactamente, Ana María, imagínese, yo con un perro, ahora usted con tres. No, y yo con un perro y con un hijo de 22 años, ahora usted con tres muchachitos. Ay, Ana María, nos toca respirar mucho, mucho. Dice Jim Rohn, para que las cosas cambien, yo tengo que cambiar. Y eso, Alicia, que esa frase, aplíquela a su vida, aplíquela a su vida, esa frase, Alicia, y se va a dar cuenta. Dice, Jim Rohn, para que las cosas cambien, yo tengo que cambiar. y le voy a dejar esta pregunta, Alicia, y gracias por la frase que me parece que así debe ser. Para que las cosas cambien, yo debo cambiar. pero, ¿sabe que tengo que cambiar? La perspectiva. La que tiene que cambiar es la forma como yo miro las cosas, la que tiene que cambiar es mi creencia, es mi forma de ver las cosas, porque el perro no va a cambiar, Tony no va a cambiar, Tony sigue siendo Tony, es un perro, y yo soy el amo de él y él quiere estar conmigo. Es mi energía la que choca con él. Entonces, esas frases, por eso a mí me gusta aplicar las frases. Bueno, las dejo, mañana nos vemos con la ayuda de Dios. I love you. Chao. Me pasan la foto, ya la voy a pasar. Chao.